Vaya mi gente, vamos rumbo, es lindo México, pero cuanto sufrí a través de un gran país un día de hoy, yo sé, ya son mayores de edad, pero yo me quiero ir para Estados Unidos, no para otro país, no, yo quiero ir a conocer otro país, vamos a su comida, de la misma familia, ahí cortito siempre, vamos a Chocomil, a Chocomil, a donde queda el Chocomil, en Guatemala, Guatemala, sí, Guatemala, vamos al Chocomil, pero con una condición, vamos, nos quedamos ahí, nos vamos pasando de país en país hasta Estados Unidos, Guatemala, México, y nos vamos. No, fíjate de que, hubo un tiempo de que a mí sí se me metió eso, que no me quería ir, y que yo me iba, yo me iba, yo le decía a mami, mami le digo yo, sí me quiero ir para Estados Unidos, le decía, me hiciste en valor a agarrar un viaje así, yo sí, le decía, o sea, es como un tiempito, como que se te... Mami, 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 usted me deja ir para Estados Unidos, sí, pero solo en avión, pero fue finita, solo casándome con un chico, ¿verdad? Igual me dijo. Verdad, que les digo yo de que, por lo menos a mí es un tiempito, sí, que me metió que yo me quería ir para Estados Unidos, y le digo a la Esmeralda, que es por tiempito, porque ahorita sí me llama la atención, porque me llama la atención. Cada vez que se nos cerró una puerta para ser rica, para ser millonario. No te creas. ¿Y por qué? Porque sí. Vaya gente, ya fue de una pausa publicitaria. Sí o sí. Sí, es verdad. Ya, qué bien. Ya no podemos salir en carro. Ya no podemos salir en carro, va. Ah, no creas. Allá abajo hay un chubar que me tira. A mí ahí veía. No, no sé. Ese viejito, ¿a quién no le dice cosas? El burrito. Y mira los videos. Creo yo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, no saben que aburrita hay varios burritos. ¿Pero es? No, entonces, él sí a todas quizás nos tiraba la onda. A la Claudia, a la Esmeralda y a mí. Pero, lastimosamente, él anda a carro ajeno. Pero bien que nos hacen los viajes de gratis. Más caro, más caro, pobre, sí. Sí, este sí es usted. Vamos a ir a ver. Miren el río, la verdad es que se nos está secando. Fíjate que arriba habían hecho una seca, como ahorita los pescados así a la orillita andan. ¿Cuánta gallina tiene ya la Claudia? Sí, te levantas para mí. Cuando tengas ganas de tomarte una sopa, ¿la agarrás? Sí. ¿Verdad? He dicho que no vamos a salir vos. ¿No? Sí. Vale, gente, miren. La verdad es que ya casi no hay señas de río. Ey, de verdad que aquí ya no corre el agua. No, mira. Se ve chéle todavía. Y desde qué hora ya no baja gente porque aquí a las 11 es más caro, aquí hay gente. Ajá. O las viejas locas, pues se bajan hasta las 13 de la tarde. ¿De cuántas vias me han mencionado? No sé cuál es. ¿De qué es que estábamos hablando? Ah, ya. Baja, creí que ese día andaba con los dos y eran. Ajá. Eran como las siete y media y le hice. Ajá. No, no tenemos hambre. Ahorita no es hora de hambre, es hora de trabajo, les digo. Y le llegaron las 12 ahí los besitos y comer. Sin desayuno. Es lo mismo, amor. ¿Y que lava ropa ajena o todo? No, rebobo. Se tarda tanto. Bacalitos así traje, pero toda la mañana o toda la tarde. Bueno, no toda la mañana porque no está. Que tanto, que tanto jabón le hecha a grabar. Uy, hay un montón de sapitos. Oh. Mira, vi cómo está. Acuérdate mi número, perdón. Mira esta. ¿Cómo está aquí esto? Mira. Esta munición que está aquí. Vamos a agarrar una y se la vamos a llevar a mi mamá. Decirle que es una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Claro, te dan nervios. Mira, gente, esto. Vuela, vos. Qué montón de sapos. A la mí se le va a pasar a ver este video. Yo creo. No, ahorita les digo yo que está bonito para pescar allá una muchacha, ¿verdad? ¿Para pescar a una muchacha? No, mujer, ¿verdad? Está bonito para pescar. Ah. Así agarró un gran camarón en los lavaderos. Como ya está bien, Pachito. Entonces le da por lo mismo. Donde no hay agua, sale huyendo por ahí y lo agarró. Pero estaba grande. El camarón riguero, dicen que está a 20, parece que es más, 100. ¿La vida? Agua. Sí, a 20 o a 14, no, a con. Pero está bien, cabra. El camarón riguero, por eso dicen que allá en San Antonio, un montón de mujeres en el río. ¿En cuál San Antonio? Sí, sí, sí. Ah, güey, anda, de andar también. O sea, Antonio en el naranja, no sé dónde, pero sí. Oh, oh. Papá, hay que empezar nosotras aquí a chacalinear. Si nos ve chacalinear, no, porque está cara. Está cara. Pero no, crás, no, cualquier gente la compra, así. No, mi negocio va a ser un car, güey. O sea, la va a ser. Y ustedes van a ser mis... Los clientes. Trabajadoras, clientes, no, porque no tienen casa. ¿Cómo los motos? Yo no había pensado que iban a decir que los suscriptores iban a ser los clientes. Por eso, cuando ustedes vengan a El Salvador y quieran que les lavemos su carro. ¿Cómo te va a llamar su car, güey? ¿Cómo le pongo vos? Car, güey, del colon. Car wash, esmeralda, el colon. No, qué nombre vos. Para cuando ustedes vengan, lo busquen, van a ver a Claudia lavando. Van a ver a Claudia lavando los carritos ahí, el muchachito. ¿Dónde la modos sechó? ¿Quieren que les lave su carro, Claudia? ¿Se lo va a lavar? Ajá. ¿Le va a dar descuento o no? No. Sí, dije, mira, qué viejito con billetes, ¿no? No. Vamos a ponerle precios razonables. Ajá. También, porque vamos a ser empleadas de la esmeralda, dice. El carro completo, incluido. Está bien, chica. Pero, vaya. En el car wash van a ver reglas también, gente. No tocar, no ver, así te queda. Ciego. Lágame el carro, muchachos. Hola. Quédate de la verga. Así tiene que llegar. Vamos a poner el rótulo desde que adentro el car wash. Bueno, es que yo creo que esa. Ven a nosotros la tenemos que tener en el car wash. Desde que adentro el car wash no puede mirarnos. Hay muchas manos trabajando ahí. Y lo puedo hacer, sí. Que nos va a salir un labio por un lado. Está claro de cabellos de club. Los labios. Estaba hablando de ese hilo. Estaba hablando de otro hilo. Ay, está claro de... Vaya, gente. No, vamos a dar campañas hasta aquí. Sí. No, dijo... Una gran voz aquí. No, no te acordás que cuando... Una voz. No te acordás cuando dijo a... Las que estuvo con nosotros en el canal. Pero es que es el que te vive, ¿verdad? Cuando dijo de que... No, hombre, dijo a esas mujeres que tienen una espalda larga. Dijo, pues a mí me ocupan para limpiarse. Entonces... Y fíjense que a veces sale cierto eso. Así es de que... Nos vemos. Nos vemos. Y sigan viendo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.